Gracias muchachos, yo soy María Felipe, me encuentro aquí con un fanático de la lucha libre, ¿cómo es su nombre? Anthony. Anthony, ¿y cuál es su gustador favorito de los Superastros? El merenguero, por supuesto. ¿Meringuero? ¿Y con quién te gustaría ver luchar contra el merenguero? Me gustaría ver el merenguero luchar con hombres fuertes como Stone Cold, La Roca y Undertaker. Eso sería muy interesante, Stone Cold contra el merenguero, eso sí que sería una lucha espectacular. Y más adelante, la esperada lucha en parejas de Apolo Dantes y Papi Chulo contra los miembros del Cayantai. Pero por ahora, el más rítmico de los Superastros con importantes comentarios para ustedes. José Estrada, hoy vas a bailar al ritmo del merengue. ¡Mamá, apágame la vela! El dueño del ritmo Y de la tierra del merengue ¡El merenguero! ¡Con sabor! ¡El merenguero demostrando su clase y el público! ¡Lo quiere muchísimo! Amigos, y no se crean que este es músico, ese güiro lo tiene para darle a alguien en la cabeza con él. Oye, qué chismoso, pero si el público sabe que él es el hombre del ritmo, él trae su música al ritmo. Bueno, ¿y a ustedes saben qué tipo de música hizo la semana pasada con ese güiro? ¡Arriba, vamos! Bueno, yo no he visto nada, Carlitos. Lo más importante aquí es que él nos ha prometido que José Estrada va a recibir una paliza. Y llegó el momento del desquite para José Estrada, hijo, amigos. Bueno, José Estrada ha dicho que era venido del desquite de lo que le ha hecho a él y a su amigo Miguelito. ¡Puedo hacerlo! ¡Le presentamos a José Estrada! Otro representante de la nueva generación, un amor y buena lucha libre. ¡Cuidado, merenguero! Y sorprendieron, precisamente, el merenguero escondiendo al güiro. Y tú viste cómo el árbitro le permitió ese ataque traicionero. ¿Ya había sonado la campana, Hugo? ¡No, no, no, no! ¡Qué catapulta, qué altura cortesía de las aerolíneas, José Estrada! Bueno, y es que José Estrada quiere desquitarse del merenguero. Hay mucha rilla aquí. ¡El muchacho está furioso! Lo aleja la fuerza de la esquina, lo pisotea. Bueno, es que acusan que al merenguero, él abandonó al grupo de los boricuas y lo tildan de traidor. Bueno, Hugo, yo quiero que le contestes a Jorge Ramos si esos golpes son de verdad o no. Bueno, si él quiere que se meta al ring para que sepa lo que es duro, pana. ¡Wow! ¡Wow! Y eso es de todo mi corazón. Digo, este deporte es difícil. ¡Es difícil ser un luchador! ¡Bata culta y cae precisamente donde no hay protección en el suelo y la espalda hacia el merenguero y eso duele! No, no, ¿qué va? Eso es ahí de algodón. Eso no es cemento. José Estrada dominando la acción, mucho más agresivo. Bueno, si la gente supiera todos los sacrificios de ser un luchador, Carlos. Las heridas, las visitas a los doctores, los quiroprácticos. Conecta José Estrada con la derecha. Pero lo importante es que le entregan al respetable un espectáculo maravilloso. A pesar de sus lesiones, mira qué movida espectacular. Castigan de frente contra la esquina al merenguero. Bueno, ¿y cuando quieren preguntarle a alguien, que nos pregunte a nosotros? ¡Uno, dos, el merenguero aún con fuerzas para reaccionar antes de que la cuenta llegue a tres! Bueno, el doctor sabe de enfermedades y nosotros sabemos de lucha. Ese es nuestro trabajo. Hugo Sabino es una leyenda en el Caribe y en el mundo entero. Cuando se ordena lucha libre y profesional, amigos, empezó a los 14 años. Y tiene 25, así que el hombre sabe mucho. José Estrada en control. Intentaba hacer algo al merenguero y no lo dejaron. Volvió a quedar en la misma posición comprometedora. Y José Estrada en la cuerda superior. ¡Wow, una carrera! ¡Súper, una carrera! Y son 240 libras de José Estrada en el aire. Enganche a medias. Uno, dos. Precisamente por eso fue a medias. Es difícil para un chabón de este peso hacer esta maniobra. Primero, se arriesgó demasiado. Y segundo, que no es fácil contra un rival de la talla del merenguero. Atacando José Estrada con la derecha. Y Sotones lo tiene contra la esquina. El árbitro trata de separarlos y aprovecha el merenguero. Y le da durísimo a Estrada. Lo derriba. Lo cubre, lo tiene. Ahora sí. Uno, dos, y tres. ¡Qué lástima! Carlos, pero te fijaste la pegada del merenguero. ¡Oye, más fuerte que un gol que eres maestro! ¡Oye, ese puño del merenguero fue tremendo, Carlos! ¡No hay duda! ¡Esa mano del merenguero es potente! Es una mano que venía acompañada de algo más. ¡No, no, no! ¿De qué? ¿De qué? ¡Vamos! A la repetición. ¡No, no! ¡Enseñen esto, por favor! ¡Ay, está clarito con que el puño le dio! Este... No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Igual la trampa de ese otro ángulo para el triunfo del merenguero. Oye, este... Yo no vi nada. No vi nada. Mejor vamos con... Vamos con los japoneses. ¡Papi! ¡No hay áporegas, papi! Tienen algo preparado para el papi y la polo antes. ¿Que Carlos cambie? ¿Qué? Sí, una vez... ¿Qué? ¿Qué? Amigos, vamos a disfrutar ahora del video musical del dueño de la casita, El Negro Casas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!